¿Qué onda mis latinos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para el día de hoy les traigo una receta deliciosa y práctica. A través de mis redes sociales me han estado pidiendo una receta económica y deliciosa. Esta es perfecta, ya que la puedes consumir cualquier temporada del año, durante la cena o incluso el almuerzo y solamente necesitamos dos ingredientes. Tengo un seguidor y amigo casi vegano que me mandó estas pulseritas. Muchas gracias. Y bueno, dicho una vez esto, te doy la bienvenida y vamos a comenzar. Utilizaremos papas. Yo voy a utilizar estas seis piezas. La cantidad dependerá de la cantidad que vayas a realizar. Las vamos a llevar a cocer en agua suficiente. Una vez que ya estén listas, que ya estén cocidas, las vamos a retirar del agua. Vamos a dejar que se enfríen y si lo deseas, les quitas la piel. Las vamos a picar en cuadritos. Y por acá yo tengo una lata de atún en aceite. En esta ocasión vamos a utilizar atún en aceite porque de esta manera incluso vamos a ahorrarnos el aceite. No lo vamos a necesitar, puesto que vamos a utilizar el aceite que viene dentro de la lata. Y justamente nos iremos a un sartén. Lo vamos a llevar al fuego y aquí vamos a vaciar el atún. Para esta cantidad de papas yo estoy utilizando dos latas de atún. Uno en aceite y uno en agua. Vaciaremos nuestras dos latas de atún en el sartén. Y esto lo vamos a cocinar o a guisar por un tiempo aproximado de dos minutos. Únicamente para que suelte como que todos sus aromas y sabores el atún. Y por aquí yo tengo la otra lata. Como se dieron cuenta, es una receta muy fácil. Únicamente necesitamos dos ingredientes que los puedes encontrar en cualquier temporada del año. Siempre hay papas y siempre hay latas de atún. Así que es una receta bastante práctica y sobre todo también para estos tiempos es bastante saciante. Y bueno, ahora esto lo vamos a guisar. Le vamos a agregar, si lo desean, un poquito de sal y también pimienta. Yo únicamente le voy a agregar sal. Y esto lo guisaré por aquí ese tiempo. Y bueno, una vez que ya hayamos guisado nuestro atún, vamos a agregar nuestras papas que ya teníamos picadas y cocidas. Esto lo vamos a integrar perfectamente. Lo vamos a guisar por otros dos minutitos. Si tienes alguna duda sobre la receta, te la dejaré en la descripción del video. Ahí también te dejaré el enlace a mis redes sociales. Agregaré un poquito de chile quebrado. Combina también perfectamente con jalapeño si deseas darle un toque picante. Y también un poco más de sal. Si quieres agregar, puedes agregar un poquito más de sal para las papas. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que por favor lo hagas. Y de esta manera no te pierdas ninguno de los videos. Recuerda que en mis redes sociales aparezco como Gummy Channel, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que bueno, aquí tenemos ya listo nuestro platillo para emplatar. Espero que esta receta te sea útil y la lleves al cabo. Nos vemos muy pronto y cuida el planeta. Chau chau. Chau chau. ¡Gracias!